Nos deja un tema de Robbie Williams, Ángel, con ustedes, Gabriel López. Conunciar mi despedida, y decir que este fue el último año, de verdad que pasé varios momentos maravillosos en esta tercera, y principalmente quería agradecerle a mi familia, a mis padres que me estuvieron apoyando, me estuvieron aguantando, me ponía a cantar, a tocar el piano, a mi abuela, que gracias a ella, me compró, que es un piano, que suena muy lindo. Y quería dedicarlo para mi novia también, y para todos mis compañeros de la academia. También quería agradecerle a Jonathan, que me enseñó todo lo que yo sé ahora, y anunciar y decir que la academia de música clave no es solo un lugar donde venimos a aprender un instrumento, a tocar una canción, a cantar, sino que realmente cambia tu vida. Muchísimas gracias. 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 Así es la vida. Ando a nadie, pero yo para mí. Gracias. 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 ¡Vamos! Mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me salgas de las malas Rachas de dolor Porque tú ves El ángel que quiero yo Cuando ya estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Vivo en ti Y te siento cerca Pensando en ti El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero tú Te vuelvo tú Te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Besándome tus alas Besándome las malas Una chance de dolor Una chance de dolor Porque tú querés El ángel que quiero yo Un ángel que me dio Un ángel que dio parte de su fuerza ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Un ángel que salve a su vida Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel de historias sin fin Que por muchas vivencias aprendí Que sin ti, mi amor, me es imposible vivir De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome en tu beso, junto al corazón Y otra vez te pude, abriéndome en tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres, y en alguien que quiero yo Gracias, gracias 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 Gracias